Bueno, como arreglista lo más desafiante fue simplemente buscar el equilibrio, el balance entre lo que es contemporáneo y respetando la música pura del estilo andino que generalmente tiene ciertos parámetros a los que no se debe cruzar la frontera pero sin embargo busqué que pudiera lograr la ecuación perfecta como para balancear toda la orquesta, la armonía, el cambio de tiempo sin que se notara que influenciara la música popular Lo que quisimos nosotros hacer ahora es una fusión de todo lo que nosotros somos como latinoamericanos partiendo digamos desde la base folclórica de los instrumentos ancestrales, la quena, las zampoñas, la percusión con los instrumentos clásicos que nosotros a través del tiempo como pueblo, como países digamos hemos venido asumiendo también como cultura occidental y que se ha ido digamos mezclando, en este caso los instrumentos clásicos, los violines, el cuarteto de cuerda está siendo un acompañamiento a lo que es la música folclórica y no al revés y nosotros bueno hemos trabajado mucho también para esto digamos con un trabajo largo de tres años que estuvimos grabando y trabajando para el disco digamos ¿no? entonces queremos ahora proyectarlo digamos aquí en Europa y en lo posible el próximo año estamos viajando a Chile como grupo ese es por lo menos el proyecto que hay y queremos digamos mostrar lo que los chilenos y latinoamericanos hacemos también digamos aquí en Europa ¿no? que también aportamos un granito de arena para mantener ese puente que hay entre nuestras culturas digamos ¿no? lo que nosotros decimos hoy en día digamos de unificar digamos gente hoy día habían varios refugiados de Siria, de Afganistán en nuestro concierto que los invitamos y creo que eso es algo muy bonito digamos ¿no? o sea que estemos todos juntos digamos y que la música sea un nexo entre todos nosotros y no una forma de dividir sino que una forma de unirnos a todos ¿no?